No, si le iba a sanar, pero no le iba a dejar Ah, compañero, estoy portero Estoy portero Bienvenidos a un nuevo vlog Si señor, viejos ya es tarde, son, empezamos el vlog Pero empezamos con el pie derecho, empezamos con Con todas las ganas del mundo Viejos, se está subiendo el video, ahí está El video de ayer, se está subiendo O sea, el de ayer de ustedes, para mí es el de hoy No sé por qué estoy poniendo zoom, deja de poner zoom Ahí está, viejos Entonces, ahorita, les digo rápidamente Lo que vamos a hacer hoy Mi primo juega a fútbol, vamos a ir a verlo, vamos a ir a grabarlo A ver qué tal, a ver si lo arma muy bien Y otra cosa, algo nuevo Señores, ya tenemos el modem cerca ¿Recuerdan lo del cable Ethernet? Ahí está el modem Perfecto, recuerdan que les había dicho Que quería un cable Ethernet porque estaba muy lejos Mi modem, no sé qué, bueno Llamé a la compañía que me provee Internet Y pudieron arreglarme el problema Y me cambiaron el modem del lugar Y ahora ya tenemos el cable conectado de Ethernet aquí Y aparte me va a llegar el otro el día de mañana Este de 30 metros que pedí Entonces, yo creo que lo que voy a hacer Es cambiar este, regresar el cable Ethernet que tengo El que compré el otro día en el blog del centro comercial Lo voy a regresar y me voy a quedar únicamente con el de 30 metros ¿Por qué me voy a quedar con uno? Porque ahora como el modem está más cerca Recuerdan que les dije que mi Xbox tenía muchos problemas de conexión Porque creyó que el modem está muy lejos Entonces lo tenía que conectar con un cable Ethernet desde allá Así desde lejos Hasta mi Xbox Entonces ahora como el Xbox y el modem están muy cerca Entonces ya no hay ningún problema Ya no tengo problemas de lag Entonces yo creo que voy a regresar el cable Para tener un poco de dinero extra Siempre es bueno tener un poco de dinero extra Entonces viejos ya casi nos vamos Y pues ya vámonos Bueno casi Entienden Ahora sí ya nos vamos viejos No es que se me ha olvidado mi celular Aquí está Y Ah quería decirles la anotación El día de ayer Tal vez no estuvieron muchos Pero el día de ayer Hubo stream en mi canal Lo que quería decir es que Todos los domingos voy a hacer stream de videojuegos Entonces por eso nada más les quería avisar ayer Que del stream que hice Que estuvieron muchos Muchas gracias Pero Vámonos Que nos vamos a ver al primo Y la barba como pueden ver La bajé Ajé la barba Ajé la barba Bueno viejos ya estamos en la cancha Aquí estamos en un lugar Donde hay muchas canchas de fútbol De hecho es como un deportivo También hay canchas Este Acá en México Es muy común que haya canchas así como Este De tierra Pero para jugar fútbol Y aquí están los chavos Que están listos para jugar Todavía en un rato vamos a Bueno yo no Van a jugar ellos Y nada Todo bien Todo a gusto Se respira ambiente futbolístico Como de que no Permiso ¿Por qué? Si anda con tu directo ¿Qué hiciste? ¿Por qué? ¿Qué tiene? ¿No te gustó? Claro Yo voy a grabar Ahí te va eh Esquina superior izquierda Ahí te va eh Com base acá Ah Se asimó Yo voy ahí Yo voy ahí Ah Ahí voy yo Ah Mira Ah Ahora esquina superior derecha Ahí te va Ah No puede ser Lo que estamos intentando Mi primo y yo Es jugar un crossbar challenge Déjame nada más hago esto más para arriba Vamos a jugar un crossbar challenge Yo voy a echar Con la de fútbol Y mi primo como es beisbolista Va a echarse con la de béisbol Entonces Vas tú primero Ahí está Dale Crossbar challenge Oh Casi Ah Ese no es el poste Que había ¿Cuánto cuesta el agua? ¿Cuánto cuesta el agua? No sé Más o menos ¿Más o menos? Yo voy a hacer unos 10 pesos ¿Si crees? Yo voy a postar Este Un agua Se paga el agua Va Va La gente dirá Obviamente Es más fácil Con el balón de Este De fútbol Porque es más grande ¿No? Pero Aquí lo que estamos contando Más que eso Es la habilidad Es la habilidad Con la que él lanza Porque él si sabe jugar béisbol Entonces sabe hacerlo Y pues yo no sé jugar fútbol Entonces estamos Equals ¿No? Ahí está Vas Uff Ahí está A mí regresa Y No Saca Oh no más Te lo juro que pensé Que ya se ha ido a pegar Ahí te va De una vez Para que me la regreses No 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 No, porque es acá Realmente Volteando a ver a la portería y a cualquier cámara ¡Ve, me ha sido fuerte! ¡No! Te iba a decir una palabra ¡No puede ser! Ahí está Pagando Apuestas Ni modo ¡Ni modo! No, si le ibas a dar Pero no le ibas a dar ¡Ah, con todo y portero! Con todo y portero ¡Se viene! ¡Qué golazo! ¡Pásame la bola, tú! Siempre le tienes que pegar a mi cámara Siempre Se prepara Apunta ahí ¡Ah! 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 ¡Ah, bueno! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Menos! Y de volea ¿Por qué? ¿Por qué no tuve que tirar de allá? ¡Carajo! Bueno, amigos Bueno, amigos Como pudieron ver Perdí contra mi primo Ya le pagué su agua Ya quedó pagada Si quieren ver Si le pagué el agua o no Lo pueden ver en Twitter Porque ahí lo postee Y pues nada Mi primo lamentablemente perdió Y nosotros nos vamos a la casa Y ya pues 100 años de grandeza Bien lo dice ahí 100 años de grandeza Y estoy muy feliz de ser americanista Ah, y orgulloso también Orgulloso también Muy bien, amigos Ya estamos en la casa Tranquilitos Viendo un poco de YouTube Poniéndome al día Con los YouTubers que me gusta ver Por ejemplo Ahorita estoy viendo a A Roman Atwood Uno de mis bloggers favoritos Roman Atwood y Casey Neistat Son Inicialmente son como Para mí son Los mejores bloggers Desde mi punto de vista Bueno, me encanta verlos Y en español Luzu Yo lo había dicho alguna vez Que Luzu Casey Neistat y Roman Atwood Son los que más me gustan Pero No el canal de Luzu De videojuegos Sino el de El de vlogs Me gusta mucho su contenido De hecho se parece mucho Este A los El contenido de Luzu Es muy parecido Al contenido De De estas personas gringas Porque normalmente Los bloggers Acá en México Son un poco diferentes Se está copiando ya mucho El tema de los timelapse De Estas tomas Así como Como que sales de repente De la nada O haces otro tipo de tomas Antes los blogs eran Un poquito más Este Como crudos No había tanta edición Por ejemplo Así es como Como hace los blogs Este brother Roman Atwood Hace tal cual Así Filma todo su día No hace timelapse No mete música No mete nada Él O sea Bloguea lo que hace en el día Aunque no haga nada Él lo bloguea Y por ejemplo Y por ejemplo Casey Neistat O Luzu Por ejemplo Yo digo que Luzu Pues no es que se copie Pero toma muchas ideas De Casey Neistat Vamos a decirlo así Yo también lo hago Yo hago lo mismo Este Son un tipo de blog Un poco más elaborado Un blog más corto No tan largo Como el de este cuate Que son como de 20 minutos Sino un blog De entre 10 Este Entre 10 a 13 minutos Como los que me gusta hacer a mí Un poco más editados Timelapse Este Fotos de Perdón fotos no Este Como paisajes Videos así Tomas de paisajes Eso es lo que más Es como el tipo de blog Que me gusta a mí Pero bueno Muchas veces Este Me gusta ver este tipo de blog Porque me sacan más ideas Como que me dan Hace que me den Ganas de hacer más cosas Y pues La verdad me gusta Me gusta bastante De hecho se me hace raro Porque estoy filmando Con la GoPro Vamos a cambiarnos a la Canon Porque estamos ya dentro de la casa Y me gusta más la Canon Como se ve aquí Ahora si viejos Ya regresamos a la Canon Pero bueno viejos Son las Casi las 8 Son 10 para las 8 Y tal vez Hoy Vayamos a jugar Pokémon Go Con unos amigos Y Los vamos a tumbar gimnasios Así Y nos vamos Normalmente en la noche Tipo 10 de la noche Porque ya esa gente Casi nadie juega A esa hora Perdón Casi nadie juega Entonces a esa hora Vamos y tumbamos Nuestros gimnasios Y a ver si se arma Vamos a ver Díganle Alan Alan Ahí está Es mi amigo Alan Ahí está No carga Ahí está Bueno Alan Por favor brother Ojalá Ojalá y si Ojalá y si quiera Ojalá y si 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 Ojalá y si